Muy buenas tardes para todas. Agradecerle la invitación. Como decía Cacho, es la segunda vez que vengo a Blanquillo en poco tiempo. El otro día vinimos a inaugurar viviendas de Mevir, que mucho que tienen que ver con la ruralidad. Agradecerle a Fernanda y a Mercedes, que toda esta semana, no sé cuántos mensajes tengo de ellas, decime a qué hora querés que cambiamos la hora para que venga. Y ahora tenía que ir a Melo y dije, no, las voy a acompañar porque sé que les gusta mucho lo que hacen, que lo hacen con conocimiento, porque no son autoridades de gobierno que se dedican a la mujer rural. Son mujeres rurales que son autoridades de gobierno y que conocen y viven y por eso sienten en carne propia, el caso de Fernanda de muy chica, lo que es ser mujer rural. Entonces lo hacen con la pasión desde el conocimiento. Y esa dedicación se nota, y mucho. Y me encantó cuando el hashtag, lo que inspiraba era transformadora, que recorre un amplísimo espectro de ese concepto. Porque cuando uno piensa en transformador quizás está pensando en tecnología de punta, producción de primera, que la hay. Y hay muchas mujeres en nuestro país que están encargadas de establecimientos, de producciones en todos los subsectores del agro, que están transformando desde la punta. Y sobran ejemplos, por suerte. Y después está, para mí, lo más básico, elemental, que es la transformación desde el pie, desde lo que uno quiere. La mujer rural que transforma a los individuos que quiere a su familia, que transforma a su comunidad. Por suerte, con muchas de ustedes nos conocemos en pagos chicos. Y por lo general, y esto no va en desmedro de los hombres, cuando hay una comisión, cuando hay alguien que empuja, cuando hay alguien que está preocupado por algo que es extra familiar, que es del pago, siempre hay una mujer encabezándolo, indefectiblemente, por lo general es una mujer que lo encabeza. La mujer rural, yo leía en los documentos que me mandó Fernanda, de la tasa de empleo y la tasa de actividad. Que como todo número siempre puede tener un margen de error. Y en el agro la tasa de empleo y la tasa de actividad de las mujeres porcentualmente sensible menor que en la ciudad. Me atrevo a decir que no se condice con ninguna de la vida de ustedes que ordeñan, que alambran, que curan bichera, que enlazan, que plantan y que no están, y que, y no figuran como que son las que laburan, pero en las 3 de la mañana echar las vacas por leñar a las 5 están ustedes. Y si no, están en otras tareas propias del sector. Recién me acordaba que acá, muy cerca, en el departamento, una gurisa que capaz que ustedes la conocen, ya no es tan gurisa, se llama Mariana González, es la única mujer que tiene tropilla para las criollas. O sea, en un tema que es muy masculino, si se quiere, allá Mariana González se ha hecho un lugar, ¿en base a qué? Esfuerzo, dedicación, afecto. Y con algo que a mí me gustó mucho, que capaz que pasó por alto en el video. Que es que en los talleres del plan de género había hombres. Participaron varones. Porque supongamos que toda esta organización se mantiene en el círculo cerrado de las mujeres. Yo estoy seguro que no tendría el efecto buscado. Porque nos tenemos que involucrar todos en los planes de género. Y en este caso, en esta forma de vida, que a veces desde los ojos del gobierno se la mira como una actividad productiva, como una actividad económica, nosotros hemos insistido en hablar de la ruralidad, que es mucho más que la producción agropecuaria. Entonces, este plan de género, en el cual mayoritariamente están las mujeres integrándolo, en la cual hay varones entendiendo, interactuando y aportando desde nuestro punto de vista, habla de la vida en el campo. Como decía recién una de las que, señoras mujeres que expuso, creo que fuiste tú, en el lugar donde queremos estar, donde queremos vivir, donde queremos echar raíces, donde tenemos nuestras traiciones y vamos a hacer todo lo posible por seguir así por muchos años y heredarlo a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y eso es lo lindo de estas actividades, que tienen obviamente una conmemoración, que obviamente tiene una celebración, un festejo, pero tiene mucho de rendir cuentas. Me gustó que Fernanda dijera que están a un clic de saber qué hicimos. Porque al fin y al cabo, los gobernantes manejamos recursos públicos, recursos públicos, recursos de la gente, salen del bolsillo de los uruguayos, los tenemos que administrar de la manera más eficiente y mejor, ponerle sentimiento, corazón y conocimiento y devolverlo en qué? En oportunidades. Yo estoy seguro, seguro, no participé de los talleres, pero si hay algo que se reclama es tener la oportunidad. ¿Y saben qué? Yo les quiero dejar un mensaje optimista. Y yo siempre digo que cualquiera de ustedes puede ser optimista. Ahora, cuando sos presidente de la República no puedes ser optimista porque sos optimista. Demostrame por qué sos optimista. ¿Cuáles son los elementos que dicen que tú sos optimista? La globalización, aquella sobre la cual hubo muchísimas manifestaciones en contra, yo creo que es una gran bendición. Es una bendición para el país y es una bendición para la zona rural. Pensar que un chiquilín, me estoy acordando de un gurí de Sarandí de Navarro, cuyos padres se fueron, creo que se llamaba Ángelo, cuyos padres se fueron a trabajar a Montevideo y él no se quiso ir a Montevideo. Se quedó viviendo con la abuela. Y en Sarandí de Navarro había un plan piloto de séptimo, octavo y noveno. Y él estaba preocupado porque él quería quedarse en Sarandí de Navarro. Y ese chiquilín, en realidad, es un adelantado a todos nosotros. Porque esta generación de ese gurí que debe tener 11, 12, ahora, es la generación que va a tener la oportunidad, si se generan políticas en consecuencia, de vivir en Sarandí de Navarro, de estudiar en Sarandí de Navarro, de vivir con sus afectos en Sarandí de Navarro y trabajar para cualquier lugar del mundo, si quiere, de manera remota o como pueda. Es la gran oportunidad que tiene la humanidad, que tiene el país, que tiene la ruralidad y, por ende, las mujeres rurales. Gracias por la invitación.